¡Quédese tranquilo! Este lugar es un hallazgo. Señor... Stoker. Es la ciudad con los niveles más bajos de contaminación del país. Además, se están haciendo museos, cines, teatros y lo bien que se come. No se va a arrepentir. ¿Y? ¿Qué le parece? ¿Cerramos el trato? No se va a arrepentir. No se va a arrepentir.